Rumba y gozadera, Salsabum Grábalo, esto es para ti Vamos ahí Son tentación solamente para ti Y nada más que para ti Y ahora, Edmari Gómez Seguimos gozando taberna Oye Y avísale a todo el mundo Ya sé cantar, ya sé bailar Sí Hace tiempo no sabía Cantar y bailar Pero mi chico me decía Sí, muy pronto aprendirás Me estaba de la mano Y me llevaba a ensayar Y al ritmo de esa orquesta Mira, aprendí a bailar ¿Cómo es? Aprendí a cantar Repítelo otra vez Aprendí a bailar Después me puse a cantar Una canción de amor Y él me supe inspirar Y él me supe inspirar Y él me supe inspirar Y surgué esta canción Y surgué esta canción ¿Cómo es? Se hace cantar, ya sé bailar Seguro que sí Se hace cantar, ya sé bailar Si tú verás, tú verás, papá Se hace cantar, ya sé bailar No, si tú no lo sabes Yo te voy a enseñar Ya se canta, ya sé bailar Se paga la libertad Cuando se estudian Ya se canta, ya sé bailar Y mire, ajo de ese muchacho Que la clase va a empezar No nos vaya a bailar Ya se canta, ya sé bailar No, si tú no lo sabes Ya se canta, ya sé bailar Y recuerden Que a la escuela hay que llegar Puntual Como dice Paul Goza Eh, eh, eh Si tú no estás a bailar Y sigo bailando, goza Mueve la cintura, papi Muevelo así Con esa arquitecta se abraza Vamos a cantar Y ahora que digan los muchachos Que vamos a cantar Cha-la-la-la-la-la-la-la-la Ay, pa' que tú hablas de mí si tú no me conoces Repito, pa' que tú hablas de mí si tú no me conoces Mira, qué rico suena mi mambo Y es esa que quema una candela Ya sé cantar, ya sé bailar Y si tú quieres te puedo enseñar a papá Aprendete mi coro y canta conmigo así Y te lo canta el marido a veces son tentaciones Eso para mí era un sueño ya que usted ve Ay, aprendete mi coro y canta conmigo así Oye, Susana, reviétame ese mambo Yo soy de miento, tocan mis mentales, vamos muchachos Y como dos a mi virero negrito Repito, mira como dos a mi negrito repito ¡Sala, la, 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 la La, 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 la.